Jajajaja Bienvenido al mundo de los DH Oh no No me marques ahora Pierdo todo La metamorfosis Voy a necesitarlo un segundo ¿Está loco? Sí Rallo ¿Puedo ir atrás? ¿Puedo ir atrás? Oh, caí en la esfera Gracias Voy a ponerme atrás Gracias Caí en la esfera Ahí No, ya lo tiró Voy a ponerme atrás Y ya lo tiró Rayo, prende el voz Rayo, prende el voz Te veo mal al agua Ahora se va a tener sombras Vá a tener sombras, rápido, rápido Sí, ahora Por la madre ¿Por qué siempre hay metamorfosis? ¿Ya me lo tiro? ¿Sí? Rayo, avance Muevete, Maynum ¿Vale? Por favor, sacate de aquí Rayo ¿Vale? ¿Vale? No, me fija ¿Vale? ¿Vale? ¿No, Mario? ¿Vale? ¿No, por qué no? ¿Vale? ¿Vale? ¿No? ¿Vale? Gracias. 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 Cállame Marca me todo el maldito rato. Y si están arriba Corre Venom Ahí cae, vamos, vamos Concentrados Eso, cayó, bien Oh, no cae nada, güey